En realidad se corrió el sábado 4 de noviembre la novena fecha en la pista de Río Cuarto y esa es la última fecha del campeonato provincial. Nos trajimos muchas copas, como verás, así que bueno. Son dos copas de campeón en categoría novicios de 10 años y en categoría expertos de 16. También hay puestos de subcampeón, también en expertos 16 y en novicios de 11, femenino. Y varias copas de tercer y cuarto puesto, así que estamos súper contentos. Esta fue la última fecha del campeonato provincial de Córdoba, así que la última fecha del año. Ahora ya nada, los chicos siguen en el entrenamiento hasta fin de año. Hacemos un pequeño cierre de festejo el primero de diciembre. Y bueno, ya después queda organizar una pretemporada si se puede. Y bueno, ya abiertos después a los campeonatos del 2024. Bueno, los vemos muy felices ellos, ¿no? Sí, sí, los chicos la verdad que se merecen estos puestos. Participaron la mayoría de todas las carreras, son nueve fechas en el año. Bueno, obviamente con el apoyo de las familias que somos los que los llevamos, traemos y acompañamos. Así que han trabajado y han entrenado muchísimo para poder hoy festejar y tener varias copas. Bueno, no, nada, agradecer a todos los padres que forman parte de la comisión y del grupo de padres grande de Bicicross, de General Dehesa. Agradecer a los profes, a Facu y a Nacho, que le ponen todo. A profes también de Río Cuarto, como Nico, con Pablo. Que bueno, todos hacen para que los chicos aprendan y que cada carrera sea un aprendizaje. Sí, sí, eso te quería aclarar. Hay cuatro chicos que vienen, los cuatro días que entrenamos a la semana, vienen a entrenar acá a General Dehesa. Y vale la pena nombrarlo porque es un esfuerzo también tener que viajar. Son Agustín Borda, Vicente de Petri, que también ha entrenado con su papá, Santiago. Elías Peralta y Mastina Moyano. Vienen a entrenar acá y bueno, prácticamente los hemos adoptado, así que estamos recontentos.